MADO CAOS 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 una fiesta, queriendo ser tradicional, si no se impor, se impor este sitio. Es algo tradicional? Es algo tradicional. Infaliblemente. Si te vas a casar, tienes que meter el pano, el mismo hecho? El mismo hecho, puedes hacer con este pano, puedes hacer la camisa, si no tienes la camisa puedes hacer el vestido, en el caso de las señoras. Ahora, si no tienes eso en el casamiento, ¿qué es lo que ocurre? No, no pasa nada, pero acaba por ser algo fuera de lo que yo acostume. Al final de cuentas es una marca y entonces la marca tiene que ser respetada. En seguida tal como las regrese. También hay el pedido, no, 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 no. Antes de fundula, las mujeres, antes de casarse, se pasan por un fico. El fico también tiene que pasar por ahí. Sí, también, este traje acaba por estar presente siempre en todas, en casi todas las festas. Gracias. Esta es la explicación de nuestro historiador. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pándula, ¿no? No. Ok, otra vez. Ok, ok. Gracias.